Llegamos años estudiando un sistema muy peculiar en nuestra galaxia, un sistema formado por dos objetos, un agujero negro y una estrella que gira alrededor de él con una velocidad extraordinaria, a una velocidad de más de 700 kilómetros por segundo. Es uno de los casos más obvios de giro orbital rápido de una estrella alrededor de un agujero negro. Desde hace años, como digo, hemos hecho observaciones de este sistema, primero con los telescopios parecidos al que tenemos aquí, parecidos al GTC que hay en Hawái, y ahora con el GTC. Con el GTC hemos completado lo que era nuestro objetivo, hemos alcanzado el objetivo que era tratar de establecer si lo que dice la teoría es cierto, que estas estrellas que están capturadas en el campo gravitatorio de un agujero negro estelar son progresivamente atraídas hacia el agujero negro y en algún momento capturadas. Nuestra intención era demostrar si eso está ocurriendo. Y para eso lo que medimos realmente es el tiempo que tarda en dar una vuelta la estrella alrededor del agujero negro. Son poco más de cuatro horas, está separada unos dos millones de kilómetros del agujero negro, y lo que hemos comprobado es que hay una pequeña diferencia entre el tiempo que tardaba hace algunos años y el tiempo que tarda ahora. Y eso, el tiempo que tarda ahora, lo hemos determinado con el GTC, con gran precisión. Podemos ver entonces que la estrella, cada vez que da una órbita completa alrededor de este agujero negro, reduce el tiempo que tarda en hacerlo en un microsegundo aproximadamente. Y a partir de ahí entendemos rápidamente que cada vez que da una vuelta se acerca, porque ha reducido ese tiempo, va acercándose al agujero negro a un ritmo de unos pocos centímetros cada vez que da un giro. Así que tenemos propiedades a identificar, es decir, ¿a qué ritmo se va a ir acercando la estrella? Esa es la pregunta. ¿Es un ritmo constante? ¿Va a ir acelerando? ¿Podremos detectar dentro de unos años, quizás, con nuevas observaciones del GTC, si ese ritmo va cada vez más rápido o no? ¿Y qué causa realmente que ese ritmo vaya cambiando? Son muchas preguntas, muchas incógnitas, que en definitiva lo que nos pueden permitir es entender mejor el comportamiento de la fuerza de la gravedad en una situación tan extrema como esta. Gracias.